Esto está en Express, yo soy Ady Moss, la información más destacada al momento de espectáculos, cultura, entretenimiento, deportes, política y alguito más. Quédate, infórmate y comenzamos. Y comenzamos con una mala. Ayer se registró el pico más alto de la tercera ola de COVID-19. Y la cifra más alta registrada desde enero pasado con 484 decesos y más de 17 mil nuevos casos de contagios. La pandemia sigue así, así es que síguete cuidando. Y siguen los cambios de nombre, pues el gobierno de la Ciudad de México nombró Plaza de la Noche Victoriosa a la Plaza del Árbol de la Noche Triste. ¿Y a ti qué te parecen los cambios? Amigues, ¿y qué creen? Tlaxcala sí existe y hoy más que nunca. Y esto porque la UNESCO agregó el Conjunto Franciscano del Monasterio y la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción a la lista de Patrimonio Mundial. Bien, por los tlaxcaltecas. Si tú crees que fumar cigarros electrónicos te alejará de la adicción al tabaco, pues ¿qué crees? La Organización Mundial de la Salud acaba de decir que consumir estos dispositivos puede atraer más a los consumidores. Así es que aguas con lo que estás fumando. ¿Y has escuchado a Slipknot? El mundo del rock está de luto. Este martes 27 de julio, el ex baterista y cofundador de la banda, Joy Jordison, murió a los 46 años de edad mientras dormía. Sin duda, una gran pérdida para el mundo de la música. ¿Qué les parecería si llegara una nueva trilogía de El Exorcista, una de las sagas del mundo de terror más exitosas? Dicen que será una continuación directa de la primera película, pero no tendrá nada que ver con las secuelas. ¿Y tú quisieras ir a verla? Y en Noticias de Tokio, mi paisano, el boxeador chihuahuense Rogelio Romero, avanza a los cuartos de final de semipesados. Al derrotar al croata Luka Planting. Una decisión muy difícil. Y en otra buena noticia, la selección mexicana de fútbol venció a Sudáfrica, clasificando así a los cuartos de final. El rival del tri en Tokio en la siguiente ronda va a ser Corea del Sur. Así es que hay que levantarnos muy temprano el próximo sábado porque el partido va a ser a las 6 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Esto es Indigo Noticias en Express, yo soy Edimos y recuerda que también nos puedes encontrar en el podcast diario con las mejores noticias en donde puedes escuchar, informarte y compartir.